En estas fiestas de fin de año, quiero recomendarles que eviten el consumir bebidas carbonatadas, bebidas energizantes y que eviten el exceso en el alcohol, ya que esto perjudica tanto el hígado como los riñones. Debemos consumir suficiente agua pura o refrescos naturales como limonadas, naranjadas o refrescos de frutas que no estén muy endulzados para prevenir también así el aumento de peso y la obesidad. Las bebidas carbonatadas y las bebidas energizantes perjudican directamente el riñón. Pueden ocasionarnos tanto cálculos renales como insuficiencia renal en una forma progresiva y silenciosa sin que nos demos cuenta. El alcohol por su parte nos va a perjudicar el metabolismo hepático y en los pacientes que consumen algunos medicamentos podría alterar la absorción de estos medicamentos y entonces alterarse sus otras patologías como hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes o ácido úrico. Tenemos que tener en cuenta que tanto la cerveza como el vino está prohibido para los pacientes que tienen elevación de ácido úrico. Si ustedes ya tienen enfermedad renal y están en programas de tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis peritoneal o son pacientes trasplantados deben evitar nuevamente insisto el consumo de bebidas energizantes, bebidas carbonatadas y alcohol tanto porque interfiere con la absorción de sus medicamentos como porque puede producir mayores síntomas de intoxicación y poder alterar el tratamiento que se les da de diálisis y de hemodiálisis. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les recomienda en estas fiestas no consumir alcohol, vuelvo a insistir, bebidas carbonatadas y energizantes que nos van a perjudicar la salud y les desea unas felices fiestas. La prevención es la mejor de las terapéuticas que tenemos.